Mi guante y yo somos dos en uno Mi guante y yo Pero mi guante y yo somos dos hermanos Mi guante y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo es el gran aliado Yo con él nunca he fracasado Yo con él nunca me he querado Mi guante y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo lo han ignorado De manera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi guante y yo Dígaselo compadre Yo decido apoyar a Luis Moro en esta producción Porque creo que es un tema muy pegajoso Que tiene que ver con todo lo que envuelve El béisbol venezolano Además que Luis es mi panita Y ya hemos trabajado junto con anterioridad Sé la seriedad de él Y sé que va a ser un tema muy exitoso Para todos nosotros Pero que mira vive tu juego Y enciende tu corazón con el béisbol Vive tu juego Siente la emoción A lo que hagas metele el pecho Ponle chispa, ponle sazo Un venezolano Vive tu juego Siente la emoción Buena intención Hay emoción Sube el calor Y la gente contenta El estadio se llenó Vive tu juego Siente la emoción En el Caribe se da pelota Porque es la tierra de peloteros